www.cdbetterblogsp.com esta vivo DUS NO DEJEN DE PEGARSE MANGA DE PILOTUDOS ok chicos, como verga salimos de caso si no voy a revivir ni madre que viva el rey que viva el ronlip ay uy lo hice gamer no me mori guapa no si dale guapa me vi viva 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 no estoy vivo estoy vivo si no 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 se logro es lo importante trabajo en equipo cortamos eso si no LA PUTA MADLE DOS MAD listo objetivo cumplido no importa ay como se agacha no de vuelta no de la mierda otra vez otra 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 uuuu uno llega ya ahora vaya para arriba DICE UNO se fueron como 5 jajajajaja y solo 4 quien te dio control del escudo ay en realidad todo lo pueden mover quien tiene control del escudo jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja no querías una en tu cara winds 2 por 1 baby por favor por favor se hizo para como ver algo para comer algo se hizo para conmemorar algo por favor por favor por favor por favor nunca tuve tantas ganas de algo y mira que tuve muchas ganas de cosas por favor adiós segundo intento lo siento chicos me voy a quedar virgen eternamente bueno igual tenemos que pasar por la hierba igual vas a tener que pasar vamos a ver que hubiera tocado vamos a ver qué es lo que podría haber tocado bueno vamos a ver qué es lo que podría haber tocado ver ahí 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 ahora la arroba el chenna ah ah porque eso es eso ah me mato ok ok me estoy acostumbrando a los botones heavy ay lo que le vas escuchando oves poca si que le pasa porque está tan raro el clalinete de kralamardo te lo puedo meter en el orto por qué grito cada vez que agarra el clalinete dice eso mira para boludo es increíble como me acostumbre tanto a los controles del multiverso que me cuesta volver a esto nooo increíble no 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 un nivel un nivel de videojugador estoy manejando what the fuck por qué estoy saliendo ay dios los botones no me fui de la sala sin querer vamos 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 la comba que se viene la comba gente atento escuche mis palabras comba muy buena comba que es para que no te esto muy buena comba la blason está ahí abajo no puedo ni ir abajo la puta madre empecé a tirar todo lo que encontraba o sea miren no sé si alguno de ustedes tenía wii u o veía este juego pero recuerdan esto acá for glory bueno está en español el juego pero uno contra uno y normalmente esto instantáneamente te sacaba un personaje tipo te... te daba un rival mirá mirá ahí está me fue a granja jajaja hola more cómo estás hermano poné más normal tipo sin por equipos ok ok es lo mismo a ver a ver vamos a jugar smash brothers a ver por qué medu a ver vamos eh vamos que entramos al server donde están mis jugadores y si gente gente están viendo la definición de un verdadero juego muerto jajaja 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 jajajaja no parece chicos pero esto es neutral Que embole, esto se 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 embole, P.K.I. THUNDER Eso se llama ceder ante la presión Como me dicen mis maestros eventualmente la kill llegará Esta la hay que tener paciencia The world of Kono Smashing, compara Lopi con Shigglypuff Lopi al momento ¿Me dijiste gorda? Ey, lo dije porque es una cosita redonda y cute Ay, no No te ayudas Es como cuando yo digo que Splash es igual a Kirby, chiquita, redonda y rosada En mi cabeza es algo tierno, ¿ok? No lo digo, es como algo malo Afortunadamente Lopi no está capaz de escuchar eso Eso espero Tienes que... Eh...? Karegs town ¿Qué está pasando? Karegs town Vengan conmigo No, no, arrégla escala Ayude, pero no se hijo de puta, ayúdeme No, no quiero recibir una bala perdida Exacto Te lo dejo a ti Ok, pero yo me encargo, voy a hacer algo cool Ey, ¿qué tal, Lopi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Estoy bien Carita, la cuenta de 3 nos desconectamos 1, 2, 3 No sean hijos de puta, no se vayan, no se vayan Se fueron Bueno, Lopi, ahora estamos juntos en el stream ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien Por ahora ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo el hashtag, mira qué bonito ¿Puedo ver abajo? Ay, Diosito santo Ok, escúchame Está muy bonito el kirchner con el cuchillo, ¿verdad? Uy, mira El que tripea está loco Uy, no puedo Nadie vio nada Guto tiene Dos vidas Mira, Karex, también tengo Ah, se tropezó Karex Vente No, pensé que te había matado Adelante Eh... Wobbuffet Wobbuffet ¡A la mierda! No Ay, me mató Wobbuffet Esta es una zona de no martillo Yo no fui No te la puedo creer No te la puedo creer No me la contés Águate, águate, águate A la mierda Conchete, tu mala, Guto No seas cagón, Guto No seas mala gente Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy lento Hola Yo no sé ningún ítem contra ti Ay, Dios No, Katzin 20 segundos No 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 Fuck Estaban todos esperando que eso pase, hijos de puta Estaban todos esperando que eso pasara Dale que llego Speed No, no llego a nadie, pedo ¿Cómo que no? 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 Quiero ver esos conos en los comentarios ¿Qué está? Dale, hazlo por gapa ¿Qué pensás? ¿Qué te lo tengo que hacer? Ahí está, sí, sí Ahí ponela Ahí No Pero no puedo Me ponela bien Va, ayú No sé ponerla Ay, Dios No sé ponerla Por favor, por favor Que Dusk no entre Por favor, por favor Que Dusk no entre Please, please, please Usted va a sacar tu mierda Pero, flaco Me quedé sin poder Este me sirve, ¿no? Ay, que usaré este Viste, lo descubrí Afortunadamente ahora puedo completar el nivel ¿Verdad? 15 segundos Lo tonté No se terminó todavía Conos No Uh, sí, sí, sí Ah, quiero aterrizar Qué lindo Capaz Te lo mando, te lo mando Allá ¿Verdad para dos? Uy, uy Lo tenemos Muerto Ah, muerto Let's go Let's go Es verdad, esto coco Wow Qué lindo que fue Qué lindo que fue Es más que me vas a matar Pero, literalmente El primer índice Me maté La primera stock Oh Oh, por el amor de Dios Qué he hecho Qué he hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Naaa! Sengay, perdí la cola No lo puedo creer ¡Ay, el coro! Me estás preguntando Si me tra... ¡Ay, las combinaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Quiero que el chat Haga quilombo también, ¿eh? Están corriendo Sobre los aires Canta en chat Together we can show the world what we can do You are next to me and I'm next to you Pushing the truth And do the world as one ¡Woo! ¡No estoy haciendo nada! ¡No estoy haciendo nada! ¡Astern the fight! ¡Woo! ¡Auch! Y ahora vuelve el juego Pero no te muevas Y no me estoy moviendo No me estoy moviendo ¡Au! Es que puede ser más ¡Allá voy, eh! ¡Allá voy, eh! ¡Guarda que voy, eh! ¡Guarda que voy, eh! ¡Guarda que voy! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Enviado, mea! ¡Como! ¿Y Sonic? ¿Dónde está? ¡Sí, fui! Pausa 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 Perdón Creo que Abri en este momento Clap, clap, clap Creo que accidentalmente Salté la escena del final De la despedida de Sonic con... ¡Ay, no! Esto está claramente diseñado Esto está claramente diseñado Para jugarlo con mis chales ¡Activa, activa, activa, activa! ¡Activa, activa, activa! ¡Activa, activa! No hizo Ninguna Movimiento Para saber Que se iba a venir ¡A la mierda! ¡Ah! Esta de donación Y, por supuesto Como ya saben Tenemos también Nuestro ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es lo que quería poner! ¡Ey, ey, ey, ey! Tenemos otra donación De wins De 50 pesos argentinos Que dice Smashu Si el siguiente nivel Te lo pasas con rango S Te regalo otras 20 ¡Uh, let's fuck it! ¡Uh! You're on Este Esos son los desafíos Que me gustan ¿Cómo? ¿No es demasiado? ¡No! ¡Nah, no! No es absoluto Nunca es demasiado Para nadie Como yo Que soy un alfa gamer Prefiero no ver El chat ahora mismo Ok Ahí estaba ahí nomás 69 anillos Ok Dale, dale Por el poder del 69 A ver que dice A ver que dice el juego Ah, y, espera El bonus de misión ¡Oh! ¿Eh, eh, eh? ¡Oh! 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 ¡Gracias!